En lo deportivo el equipo regresó ayer a los entrenamientos y hoy descansa en la semana previa a la cuarta jornada de liga. En el primer entreno no pudieron hacerlo Josemi y Charly, por precaución, con cargas y molestias tampoco Berlanga, Dani Hoyos y Maikez. Con el descanso se irán recuperando algunos de estos jugadores. En otro orden de cosas, la Junta Directiva de Algeciras Cruz de Fútbol ha establecido una medida para tratar de captar el mayor número posible de aficionados de cara a este próximo partido que se disputa en el Estadio Nuevo Mirador, ante el Atlético Antoniano. Para el mismo se promoverá la venta de entradas anticipadas con dos euros menos para cada uno de los que adquieran hasta el sábado 17 dichas entradas. Los puntos habituales serán discos Grammy, pizzería Campea y Estadio Nuevo Mirador. Los descuentos de las entradas provocarán que las mismas queden de la siguiente manera. Tribuna de 12 a 10 euros, preferencia de 7 a 5 euros. Fondos se mantendrán en el mismo precio.